Un sujeto ante la falta de vigilancia policiaca ingresó a una refaccionaria de donde se robó una motosierra con valor de 4 mil pesos luego de darse a la fuga con toda tranquilidad. El atraco ocurrió en la Plaza Chedraguí, ubicada en mediaciones de la avenida Pedro Antonio de los Santos, a un costado de la tienda de autoservicio. El negocio atracado es la refaccionaria Tenec, a donde un individuo ingresó a para robar una maquinaria para cortar madera para luego retirarse sin ser detenido por ninguna corporación. Los presuntos huyeron a bordo de un automóvil color rojo, según la versión de una de las empleadas, y además están relacionados a otro atraco en la refaccionaria El Anzuelo, en donde hurtaron una hidrolavadora. Cabe señalar que el delincuente fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio y fue boletinado en las redes sociales a fin de ser ubicado por las autoridades. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!